Magalí Medina participó en la presentación del nuevo libro de Beto Ortiz, Corazones Vándalos, y el conductor de Beto a saber fue claro y conciso en explicar por qué escogió a la Urraca para este momento, por qué es la periodista más importante del Perú. Beto Ortiz presentó su nueva obra en una conocida librería de Miraflores junto a la periodista de espectáculos. Ante las preguntas de la prensa respondió por qué la había elegido para la presentación. Fueron dos las razones, por qué es la periodista más importante del Perú y por qué ella ha vivido en carne propia, las historias que se cuenta en el libro, historias de soledad y de encierro. Durante la presentación, Beto Ortiz también reveló historias de Magalí Medina que nadie conocía. En la época de la Bohemia, Magalí se codeaba con Julio Ramón Ribeiro y toda la banda literaria. Beto y su visita a Mauricio Fernandini en prisión. Durante la presentación de su libro Corazones Vándalos, Beto Ortiz le reveló a Magalí Medina y al público como fue su reciente visita al también periodista Mauricio Fernandini, quien se encuentra preso en el penal Castro Castro. Cuando estás en la cárcel tratas que el ser querido que te visita te vea bien. Sentí que Mauricio estaba tramando demostrarme que todo estaba bien. Todo era sonreír y yo sentía, no me vas a engañar, manifestó el periodista. ¿Cuándo se estrena Corazones Vándalos? La película de Beto Ortiz llegará a los cines el próximo 28 de septiembre, tras nueve años del inicio de su rodaje, el cual se vio interrumpido por la partida abrupta de su editor en 2017. Un hecho que cambió el giro de la historia y que conllevó su reescritura. Después de tanta espera el filme basado en un taller de literatura que el conductor de televisión ofreció en una cárcel de Lima, tendrá el estreno que se merece y las expectativas siguen en ascenso. La trama de Corazones Vándalos tiene como tema central al periodista, quien, en busca de una misión, decide contagiar a jóvenes reclusos de su pasión por la lectura. Pero en el ejercicio todo se sale de control. Beto Ortiz y sus Corazones Vándalos El filme cuenta las historias de Humberto Ortiz y los presos del penal de Ancón, a donde llega para realizar un taller de lectura y escritura que, con el pasar del tiempo, desencadena una trama que los impactará desde el inicio al fin. Al término del evento el conductor de Beto a saber, afirmó que, muchas veces tratar de hacer algo con la vida de los demás es una manera de reflejarnos sobre tu propia oscuridad. No aspiro a ser madre Teresa de Calcuta ni el padre Omar, porque ya existe. Al ser consultado si continuará enseñando y yendo al penal, aseguró que no volverá porque cumplió su misión. Asimismo, en otro momento de su intervención, precisó que la película fue calificada como apta para mayores de 14 años. Categorización que lo alegró porque el mensaje llegará a los jóvenes. Me parece bien importante que los jóvenes vean esta película y sepan que tienen su libertad en sus manos, y que depende estrictamente lo que hagan con él. Finalizó.